Con la información de esta mañana, porque tres vuelos con más de 370 migrantes repatriados llegaron a la ciudad de Guatemala procedentes de los Estados Unidos. Así lo informaron las autoridades de migración de ese país. Y según los migrantes, después de cruzar la frontera entre México y Estados Unidos, permanecieron durante días en centros de detención en las ciudades tejanas de McAllen y El Paso hasta que se efectuaron los vuelos de repatriación correspondientes. Y entre los repatriados se encontraban 130 menores de edad. La verdad yo les diría que no, que no lo intenten, es por gusto, por gusto el esfuerzo porque no se va a lograr nada. Igual siempre los van a deportar como a nosotros nos hicieron hoy. Es por gusto el esfuerzo, ya no se puede lograr nada. Siguiendo con esta información, les comento que el Instituto Guatemalteco de Migración dio a conocer que hasta el 22 de diciembre de este año, desde Estados Unidos, han sido deportados un total de 54.032 ciudadanos guatemaltecos.